¡Safoso! ¡Cumbia sabrosa! ¡Escúchala! ¿Cómo dicen? ¡Cumbia! Para Chavo Banda Y todas sus esposas ¡San abrón! ¡Cumbia! ¡Este va a sabor mi Dubai! ¡Cumbia! ¿Qué? 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 ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué es! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Oy cachorra! ¡La bendita San Antonio! ¡A ver! Para la hermosa Brittany ¡El Ego Rats! La chica Rubén Banda y Tocha de la Magocha Para la Mami Tobar Mi marito va a chiquita Marci ¡Sabrosa! ¡Cumbia! 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 ¡Échale el sabor esta noche! ¡Ven mi compañera Chica! ¡Pero la mala madre del sabor! ¡Producciones JR! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Es un otro saludo para hijos del Tito Patio! ¡Para la banda de Chapulte Cumbia! ¡Marriñas el famoso rato! ¡El suje! ¡Pero los papacitos de Chapulte P! ¡El barrio con famoso! ¡Pero la mano contigo! ¡Escúchala! ¡Pállamela! ¡Échale el sabor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Para el lecho! ¡Madreña el solución! ¡Medreña la spwein! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Escútenla! ¡Esa noche Púas Torres! ¡Toda la bala de Dubai! ¿Cómo dices? ¡Toda de los Uca payasos! ¡Escútenla! ¿Cómo dices? ¿Dónde estamos? ¿Sabrás? ¡Para el chapa medio pirna! ¡Toda de Puega, mozo! Llegar a las cámaras de mi Cervato TV ¡Ingemi TV! ¡Llegar a las cámaras de mi Cervato TV! ¡Llegar a las cámaras de mi Cervato TV! ¡Llegar a las cámaras de mi Cervato TV! ¡Sabrosa! ¡Ya presenta mi chiquita Marci! ¡Que baile la chiquita, la chiquita! ¡Marci! 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 ¡Que baile mi cachorra! ¡Toda la perra es el mal! ¡Sabrosa! ¡Que chullas! ¿Cómo dices? ¡Llegar a las cámaras de mi Cervato TV! ¡Llegar! ¡Llegar a las cámaras de mi Cervato! Sabroso Con la pelucita Saludos para Ana, Anel y Luz Sí, a Mari Todas las pesadas del Dubai con el famoso Sabroso ¿Cómo es eso? Sí, sí Esta noche lleva en el Dubai Cumbia ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué? ¿Qué sabor? Cumbia Cumbia Para los malditos chobobobetos El famoso maestro de Alatino Cumbia El concha de Alas Diego López Sonido realizar y las chicas calipa Cumbia Cumbia Y el famoso barranco Sus compachas hay salas Para el patroángel El barranco Sonido calipa siempre Famoso Dicen Para mi pequeña Camila, como la baila la Camila Que bailan los escapallazos, sabrosos, sabrosos La lupita en mi coqueta, la lupita en la coqueta Y chamaco Jonas y la cachorra, y toda la banda como mozo Para la banda de la 10 de mayo, Jonathan, el marco, chiquis A ponanza, chilaquilón, en gas, balú, en él, en el chato Toda la banda contigo famoso, como dice, cumbia Para los famosos que los locos del paraíso, sabrosos La hermosa Monse, Juan de Verana, y Germato TV Que baila Chavo Banda, y todos sus amores En el chato de la 10 de mayo, famoso, carly, y son de amor La Biblia Ayuena, famoso Se va Y el de los mejores compadres, el sonido Calimba El DJ Ricky, que los salude mi viejo Sabroso El chamaco, brando y el güero Varela y la mafia de Ana República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Anaculia ya en la cana Anaculia ya en la cana